¡Felicidad de Agoray! ¡A ver, a Zamba! ¿Cantamos todos? ¡Palmita, palmita! ¡Feliz cumpleaños, Agoray! ¡Ahora! Mañonando a mi pueblo pensé Una Zamba poderle brindar Es la sangre que corre en mis venas Es gaucha salteña y te quiero nombrar Es la sangre que corre en mis venas Es gaucha salteña y te quiero nombrar Mi terruño que tanto adoré Y que nunca te podré olvidar He querido nombrarte en mi canto En medio del llanto volverte a cobrar He querido nombrarte en mi canto En medio del llanto volverte a encontrar Agoray sos mi tierra querida Agorra en tus cerros una bella flor ¡La palma, la palma! ¡Cantando esta Zamba! ¡Mi pueblo sin alma me queda de coro! ¡Y si muero lejos de mi pago ¡En un largo trago me volveré a vos! ¡Feliz cumple, Raquel! ¡Feliz cumple, Raquel! ¡Cantaré por la loma de levagualeá! Mis amigos en noches de luna Buscando fortuna se van a rodear Mis amigos en noches de luna Buscando fortuna se van a rodear Madereros del pueblo de ayer Mis abuelos no lo he de encontrar Y los changos cantando en las peñas Tirando sus penas Coplear y coclear Y los changos cantando en las peñas Tirando sus penas Coplear y coclear ¡Aguera! ¡Aguera! ¡Sos mi tierra querida! Adornan tus cerros ¡Una bella flor! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Boray! ¡Todos! Volveré cantando esta samba Mi pueblo del alma me quedaré con Y si muero lejos de mi pago En un largo trago me volveré a vos ¡Gracias!